La vuelta, ya que es un todo lo que paramos con cuenta, partido de la Vistia con Pazalón, Gilefe Mientras le damos pase a la otra pareja, a los otros caporales, mi buen amigo, siente bonita tradición por eso Chilacachapa, tierra de caporales, fuerte el aplauso. Que son la selección de jinetes más valientes, otros dicen que son poderosos, y pues yo digo que son la selección poderosa. Prepárense para ver a un equipo de valientes enfrentar al mismísimo poderío de una bestia apretalada. Aquí están, orgullosamente michoacanos, la cuadrilla de jinetes, la selección poderosa. La selección poderosa, la selección poderosa del compagüicho, arruando, arruando mi selección poderosa, orgullosamente michoacanos. Que no te humilles ante el poder de nadie, y que el que tienes, sea para ayudar al que no lo tiene. Que no uses la fuerza de un toro, para herir o matar a nadie. El ganadero es amigo de los amigos, no sabe de cizañas porque no tiene enemigos. Y tiene la palabra fiesta pintada en la cara, y un enorme respeto al público. Eso, eso mi amigo, es ser ganadero. Que bebas el vino por vino, y bebas el agua por agua. En el 2013, primer lugar del segundo torneo en Oaxaca. En el 2014, gana la Copa Yudini en Oaxaca. El torneo nacional de Almoloya en Colima. El torneo de la Villa Purificación. El torneo de la Furia de Titanes de Autlana. Querétaro, Puebla, México, Oaxaca, Guanajuato, Nayarit, Morelos, Michoacana. Saben de que está hecha la selección jalisciense. Nacido en el primer municipio fundado en Jalisco, 1533, Villa Purificación. Allá, en la Atalaya. Primogénito de Vicente y Feliciana, creció entre los cerros de la Lajita y las Pintadas. Pegado a la cola de su ganado, se santiguó en la capilla de la Virgen de la Medalla en la Atalaya. y en el atrio del centro de Pabelo y se encomendó a la Candelaria para ser siempre sincero. Se pidió a Dios ser ganadero. Señor... ¡Vamos a pasar de acá! ...que nunca empieza, ni menos con la misma piedra. Aquí está el hermano y señor de los huevos. ¡Oye! ¡Fausto Oaxaca! ¿Quién dice? Bien, patrona, ya estaba en aquel... ¡No, no vino ahora! ¡Ah! ¡No! ¡Sí, ayer sí vino! ¡Sí, ayer sí vino! ¡Suerte, suerte, suerte! Señoras y señores, gente de Guerrero, Chilagachapa, recíbanos por un fuerte aplauso! ¡No! Aquí está el señor ganadero acompañado en sus caporales, su equipo en turno. Sin hoy, da el todo por el todo para trabajar con hermandad y compañerismo, con esta jinetada que hoy nos presenta este caporal, Rubén Marín. Invitación especial de parte de Rubén Marín, a la ganadería, a los jinetes, el ganadero estrechándole la mano a cada uno de los vaqueros en turno para trabajar de la mejor manera. El público merece el respeto esta noche y ellos se lo quieren ganar también. ¡Motívelos con un fuerte, otro fuerte aplauso, familia! ¡Bienvenido, señor Fausto, a estas tierras guerrerenses! ¡Bienvenido a Chilagachapa! Este es su gente, este es su pueblo. Seguro estoy que lo apoyan en esta noche cuando vean los toros espectaculares. Sí, señor, aquí tenemos al ganadero saludando a los caporales en turno, al señor Rubén Marín, que ha invitado esta ganadería jalisciense. ¡Compa Freddy, vaya que en esta noche nos pinta unas montas de alfombra roja y de pronóstico reservado! ¡Sí, señor! ¡Nos vamos a la presentación de vaqueros de los jinetes! ¡Estaba yo esperando! ¡Aquel que se acerque a mí será bien recibido en mi reino! ¡Amén, amén, amén! ¡Que viva el Jaripeo! ¡Suerte vaqueros, suerte ganaderos! ¡Suerte a todos! ¡Buenas noches! ¡Aquí a todos! ¡Que viva el Jaripeo! ¡Alte! ¡Felicidades! ¡Colera! ¡Viva el Jaripeo! ¡Felicidades! y al jornalista que está grabando que el buzo se ve y después de este momento, después de los toros, el señor Juanito Saraya ¡Cuidado con el cliente! ¡Cayó el mal, cayó el tercer! Hay que echarle la mano, todo potente, rápido, aniquilador, se llama el día 18 Rayo de Cortefec no pudo, dios mal muchachos, ¡cuidado con el cliente! Lo mire, lo mire a disparar, aporta el barrio de Castillo, ¡va a disparar, va a disparar, va a disparar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ay, Dios mío, Dios mío! 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 ¡Ay, 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 Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío!